Desde la pequeña ropa de América Juli, llega tu hijo pródigo Aladino y su grupo Amor, amor, dorado Amor, amor, dorado Con la belleza y voluntad Seguimos adelante Dueña que le duela Quiero recuperar los daños Lo que he perdido Quiero yo subsanar Los daños que me has causado Estos años que hemos vivido No vale la pena Cada día, niñas, peleas Por donde más puede ir Ya no sufriré más Ya no no lo haré más Sígueme un camino Y no el mío Ya no sufriré más Me buscaré otra Otra que me comprenda Alguien que me entienda Ya no sufriré más Me buscaré otra Otra que me comprenda Alguien que me entienda Tantos años perdido Tantos años perdidos Y todo en vano Por tu culpa Cósica Cósica Me buscaré Me buscaré Otra que me quiera Otra que me ame Mejor, mejor, mejor que tú Quiero recuperar Los daños Lo que he perdido Quiero yo subsanar Los daños que me has causado Estos años que hemos vivido No vale la pena Cada día, niñas, peleas Por donde más puede ir Y para estudios Adel Record Encanta Perú Ya no sufriré más Me buscaré otra Otra que me comprenda Alguien que me entienda Ya no sufriré más Me buscaré otra Otra que me comprenda Alguien que me entienda Alguien que me entienda Ya no sufriré más Me buscaré otra Otra que me comprenda Alguien que me entienda Llegamos Para quedarnos En lo más profundo De su corazón Aladino Y su rumbo Amor, amor, dorado Amor, 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 dorado La nueva onda De la cumbia sureña Otra cosecha Otra cosecha